Para destacar el legado fundamental que ha hecho, como nosotros le decimos los amigos al gringo Farina, en la educación pública. Creo que un doctor honoris causa de estas características merita el compromiso, la evaluación y el aporte del conjunto de la comunidad universitaria. Yo como estudiante, ex estudiante de esta universidad, graduado de la universidad pública y particularmente de la querida Universidad Nacional de Río Cuarto, es que participando en la Comisión ADOC estamos revisando obviamente la carrera, el recorrido histórico de Nelson Oscar Farina, en la actualidad obviamente su participación en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales y obviamente el recorrido, su aporte, la labor en la CGT, su compromiso por la educación pública, el aporte a lo que fue un sistema educativo en general y un sistema educativo superior en particular en donde en los últimos años, a partir de la creación de nuevas universidades, a partir de la incorporación de primeras generaciones de profesionales en la universidad, también hemos visto cómo se fue creando una universidad con mayor compromiso, con mayor amplitud, con una universidad muy vinculada a la sociedad, muy vinculada también a los sectores gremiales. Entonces, bueno, en esta Comisión ADOC se han ido teniendo en cuenta algunas de estas cuestiones que te planteo y me parece que es fundamental que la universidad tome en cuenta, dimensione el aporte de dirigentes sindicales, de dirigentes políticos y dirigentes sociales de esta característica que han aportado mucho, que siguen aportando y que tienen mucho para aportar para adelante. Por eso creo que es importante que la universidad en este momento pueda debatir, pueda generar propuestas y pueda llevar adelante el reconocimiento a dirigentes de esta característica que creo que mucho le han aportado a la universidad, como también mucho le han aportado a la clase dirigente para la Argentina y a la sociedad en su conjunto.